Música Agradeceros a todos vosotros a haber venido y a haber parado en la entrada para ver el trabajo que tanto nos ha costado realizar. Un trabajo que por otro lado ha sido muy fácil porque Martín es un gran atleta, pero principalmente es un gran atleta porque es una gran persona. La idea ya llevaba rondándonos bastantes años. Lógicamente, tanto Rodrigo que también fue arleta de él y que lo tiene muy callado, que también corría el 1500 cerca de 340, muy cerquita. Y yo, que nunca he corrido a ese nivel, pero también soy corredor, pues lógicamente queríamos rendir un manejo a Martín. Y llegó un momento en el que Martín ya tenía un libro, Martín ya había hecho un montón de cosas en su vida, pero le faltaba la película. Y bueno, pues es un homenaje que hacía falta yo creo que hace mucho tiempo para reivindicar un poco esos valores de sacrificio, compañerismo, humildad, lealtad, solidaridad, etcétera, que encarna Martín. Lo que puede faltar un poquito ahora es esos valores de sufrimiento y sacrificio. Fui campeón del mundo, pero no fui un campeón del mundo, fui pastelero, pero al final de ser pastelero fui campeón del mundo. Yo creo que ese tipo de cosas te hacen falta, quizás por tener las mejores zapatillas, por tener un buen fisiólogo, por tener todo a tu alcance, pero si luego no tienes ese punto de dureza, pues hace que se diferencie. Bueno, yo el punto de inflexión de mi vida deportiva surgió en Barcelona 92, donde después de dar 12 vueltas y media a la pista, cuando llevas 12 vueltas, pues como siempre digo yo, me pasaron hasta las Islas Fiji. Me pasaron todos y vi que la prueba de 5.000 y 10.000, como ha dicho Aglantón, pues llegas a los últimos metros finales y eres incapaz, sientes impotencia, te pasan todos y había que buscar una prueba que se adaptara un poco a mi constitución. Bueno, unos 69, 52 kilos de peso, todo parecía que la prueba de maratón iba a ser la mía, claro. La prueba de maratón es eso, la grandeza, ¿no? Que una vez te trata muy bien y haces lo que tú... a los objetivos que has llegado y otra vez te da la espada y por eso repites otra vez. Ahora la gente lo que hace es deporte, deporte, salud. El coger, aparte de los beneficios físicos, la gente se lo toma como beneficios psicológicos. Vivamos 7, 8 años. Para mí el decir que coger está ahora de moda me suele sentar mal. Yo creo que es una forma de vida, sobre todo en estos últimos 5, 6, 7 años que todo Europa, todo el mundo está pasando una crisis. En este caso es una crisis económica. Hay mucho paro, hay mucho aire, hay mucha gente que la manera de afrontar ese estrés, esos problemas psicológicos, es el salir a coger. Es la manera de ocupar el tiempo que antes se ocupaba trabajando, haciendo otras actividades. A partir de ahora, mis máximos rivales serán la gente que... los atletas que estén en la franja de los 50 años. Yo estoy convencidísimo que con Chema Martínez no voy a poder disputar ni incluso en natación. Que la edad también te va marcando y que yo creo que tienes que tener la conciencia que, bueno, que con mantenerte y con estar bien contigo mismo y saber cuáles son tus límites, según más cumplen tus años es suficiente. Creo que ya a nivel de élite ya lo hice todo y ahora lo que hago es tratar de disfrutar, tratar de estar en mi grupo de edad lo más adelante posible y encontrarme bien conmigo mismo. En las hemerotecas, en la historia, siempre quedará que Abel Antón es el campeón del mundo. Siempre se recuerda al primero. Y es... yo he sido campeón del mundo y subcampeón del mundo y la diferencia es inmensa. De uno a otro. De un puesto a otro puesto. Me estaba acordando de una anécdota de su madre, precisamente de cómo ha cambiado la sociedad, que cuando hicimos la entrevista a su madre, su madre nos contaba que cuando él quería ser profesional, su familia le intentó convencer para no ser profesional. Ahora es todo lo contrario. Ahora son los padres los que empujan a los niños a ser deportistas de élite antes de nada. Antes de estudiar, antes de trabajar, antes de saber lo que son los sacrificios. Esto te enseña de dónde ha salido un campeón del mundo y por qué ahora también no tenemos campeones del mundo de maratón. Aplausos. 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 ¡Gracias!